Uno y otra vez, aquí, 50 años después, Tocar para regalar canciones y evocar. Invito a ustedes también a entonar Recuerdos que son para escuchar una nueva canción. Su pasado está ligado a nuestra emoción. El rock es un recuerdo que a todos hace crecer. El rock, el rock, en poco tiempo deseaba verlo renacer. El rock, el rock, con su carisma que parece innovación. De siempre será el ritmo que se puso tiempo atrás. No pueden borrar al padre que siempre fue. El rock, el rock, es un recuerdo que a todos nos hace. El rock, el rock, el rock, en poco tiempo deseaba verlo renacer. El rock, el rock, el rock, con su carisma que parece innovación. Que siempre fue. El rock, el rock, con su carisma que sea Barbara. No pueden borrar al padre que siempre fue. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero jugar, reír, sin pensar en clamorar Quiero cantar, bailar, sin pensar en olvida Préstame tu corazón para jugar al amor Déjame beber de tu hogar a dulce miel Quiero jugar al amor Solo jugar al amor Aprovecha a bailar Que te van a bailar Si no vas a cuarenten Te vendrán a buscar Un matado aquí inglés Debe whisky escocés Se acaba a bailar a Inés Este tu hizo otra vez Ya cumpliste los veinte Un matado aquí inglés Bebe whisky escocés Se acaba a bailar a Inés Este tu hizo otra vez Ya cumpliste los veinte y ni cuarenta te has dado Mucho yo te empecé Bellaje de su lado Aprovecha a bailar Que te van a bailar Si no vas a cuarenten Te vendrán a buscar Si no vas a cuarenten Me vendrán a buscar Me vendrán a buscar Me vendrán a buscar Y no vas a cuarenten Yo no puedo ir Y no puedes venir Voces llampando al porvenir Llega universitario Luis Mira bailando así Sigue su ritmo sin parar, pasos embarcan un compás Baila mi universidad, un ritmo sensacional Cáscabel, cantala U, cantala U, cantala U, cantala U, cantala U, es una canción universitaria que hoy se coía al ritmo del Twiz Cascabel Tan también En Concepción Es la canción Universitaría Ya todas suelen La misma emoción Juan Luis Cascabel Canta la u Canta la u Canta la u Es la canción Universitaría Hoy se correa Al ritmo del twist Cascabel Cantan también En Concepción Es la canción Universitaría Ya todas suelen La misma emoción Y a todos suelen La misma emoción Y a todos suelen La misma emoción La misma emoción Y a todos suelen La misma emoción La misma emoción La lluvia cae, cae Son mil recuerdos de ti Y mientras siento caer sus gotas Un poema a tus labios, creo en ellas oír La lluvia trae el eco De aquella noche de amor De aquella promesa que hiciste Esperarme por siempre Y que no se cumplió Hoy han vuelto Otra vez los recuerdos Con la lluvia que siento caer Y yo sé que al golpear tu ventana En tus ojos también lloverá Y yo sé que al golpear tu ventana Hoy han vuelto Hoy han vuelto otra vez Los recuerdos Con la lluvia que siento caer Y yo sé que al golpear tu ventana En tus ojos también lloverá La lluvia Son mil recuerdos Son mil recuerdos Y mientras Mientras Siento caer sus gotas Un poema a tus labios Creo en ellas oír Un poema a tus labios Creo en ellas oír Un poema a tus labios Creo en ellas oír Un poema a tus labios Creo en ellas oír Un poema a tus labios Llegaste tú con la primavera y con ella mi felicidad. Cuando me miras no sé qué dieras porque sintieras lo que siento yo. Llegaste tú y estoy contento porque me siento que tú me amarás. Aunque quizás jamás te fijarás en mí, yo pensaré que en un mañana tal vez. Llegaste tú. Con la primavera y con ella mi felicidad. Cuando me miras no sé qué dieras porque sintieras lo que siento yo. Llegaste tú y estoy contento porque me siento que tú me amarás. Aunque quizás jamás te fijarás en mí, yo pensaré que en un mañana tal vez. Cuando me miras no sé qué dieras porque sintieras lo que siento yo. Siéntate a mí que tú linda boca quiero ver. Venga conmigo y siéntate aquí, que tus lindos ojos quiero ver. Todo el mundo habla de tu cara tan hermosa, pero nunca me la dejas ver Ven, mi amor, camina derechito, camina derechito donde estoy Todo el mundo habla de tu cara tan hermosa, pero nunca me la dejas ver Ven, mi amor, camina derechito, camina derechito donde estoy Ven, mi amor, ven junto a mí, que tu linda boca quiero ver Ven conmigo, siéntate aquí, que tus lindos ojos quiero ver Todo el mundo habla de tu cara tan hermosa, pero nunca me la dejas ver Ven, mi amor, camina derechito, camina derechito donde estoy Camina derechito donde estoy Ilusión que despertaste en mí Tú que me enseñaste a querer Y ya te alejaste hermosa y blanca ilusión Amor querido, amor ardiente y sincero Mientras la noche sola viene el recuerdo Porque fuiste tú, amor primero Y de pensar en ti, no tengo olvido Amor querido, amor ardiente y sincero Amor querido, amor ardiente y sincero Y te advirtiste luz a mi corazón Y al recordar, brotan en mis ojos Suaves y tiernas lágrimas de amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Suaves y tiernas lágrimas de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo hei No la toques más No la toques más No la toques más No, 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 no No toques esa canción Con qué fin recordar Días que no volverán Días que quiero olvidar No, 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 no No toques esa canción Que hierza mi corazón Para que amor mentir No lo vuelvas a decir Y dice Tan solo mentiras Tan solo mentiras Tú siempre mentías Mentías, mentías Siempre Con mi Comprendo Como aquello terminó Un romance sin igual Ya no sé vida Este es el final Tan solo mentiras Tan solo mentiras Tú siempre mentías 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 Siempre así No la toques más No la toques más No la toques más No, 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 no Tan solo mentiras Tan solo mentiras Carried a el labio Tú siempre mentiras Mentiras Mentías Siempre así Mentías Siempre así No, 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 no No, 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 no Mentiras Siempre así No, 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 no Mentiras Siempre así Cuando querías Miren ella, es algo especial Miren cómo camina Miren su cinturita Qué lolita, ay, tan bonita Ella va, tan angelical Mirando independiente Pasando entre la gente Y a nosotros, casi locos Deje allá Lolas, lolas, vamos caminar Por las calles de la gran ciudad La, 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 la La, 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 la Quien tuviera una lola para amar Miren ella, es algo especial Miren cómo camina Miren su cinturita Miren su cinturita Qué lolita, tan bonita Ella va, tan angelical Mirando indiferente Pasando entre la gente Y a nosotros, casi locos Y a nosotros, casi locos Deje allá Las aves, las aves y el viento Me dicen que ha de venir Las flores, las flores y el tiempo Me cuentan que ya llegarán Campanas, redoblen campanas Que ya llegue el señor amor Trachando consigo el regalo Que todos ansiamos poder compartir Trachando consigo el regalo Que todos ansiamos poder compartir Besitos para ti, para ti Besitos para mí, para mí Besitos para ti, para ti Besitos para ti Besitos por allá, por allá Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá Las nubes de grises colores Y lluvias marchando se van Dejando a su paso el aroma Aromas de hierbas de amor Campanas, redoblen campanas Que ya llegue el señor amor Trachando consigo el regalo Que todos ansiamos poder compartir Trachando consigo el regalo Que todos ansiamos poder compartir Besitos para ti, para ti Besitos para mí, para mí Besitos para ti, para ti Besitos para mí, besitos para mí Besitos para mi, para ti Besitos para mí, para mí Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá Jamás volverás a sentir El calor del amor que te di Total, para ti es igual Me vaya o me quede tú Ya no sientes nada, no te importa Es el final Partir, busca de otro querer Que sienta esta clase de amor Total, para ti es igual Que busque y que encuentre la felicidad Sabes que no te olvidaré Creerás que mi amor te perdonará No creerás Que algún día volveré por ti Sufrir Es inútil sufrir Por ti Si nunca has de cambiar Va a ser Que me extrañarás Pues algún día te preguntaré Si te olvide y solo diré Jamás Sufrir Es inútil Es inútil Es inútil sufrir Por ti Si nunca has de cambiar Si nunca has de cambiar Si nunca has de cambiar Solo diré Solo diré Jamás Jamás Tengo algo para ti Tengo algo para ti Que nunca, nunca había tenido Tengo algo para ti Que nunca, nunca había tenido Tengo mucho, mucho amor 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 Que te va a gustar Tu amor quiero también Porque a mí ya eres ya Quiero mucho, mucho, mucho amor 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 Que te va a gustar Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Nena, necesito mucho más amor Tengo algo para ti Que nunca, nunca había tenido Que nunca, nunca había tenido Tengo algo para ti Que nunca, nunca había tenido Tengo mucho, mucho amor 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 Que te va a gustar Mucho amor 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 Tengo mucho más amor Tengo algo para ti Que nunca, nunca había tenido Tengo algo para ti Que nunca, nunca había tenido Tengo mucho, mucho amor Amor, amor Que te va a gustar Tengo mucho, mucho amor Tengo mucho, mucho amor Tengo mucho, mucho amor Tengo mucho, mucho amor Eres exquisita como un gran asado Con papitas fritas Eres exquisita como fuente llena de putilla y crema Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres un papá, cómelo como todo De carne y migas Cuando a ti te veo Me pongo goloso Pero no lo encuentro Tan pecaminoso Vienen a invadirme Malos pensamientos Y eso es lo que siento Casi todo el tiempo Eres exquisita como un gran asado Con papitas fritas Eres exquisita como fuente llena de putilla y crema Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres exquisita como un gran asado Eres un pan fresco Lo como todo De carne y migas La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cuando a mí tú vienes Tan proporcionada Me pongo nervioso Y no a ti no a nada Tu sonrisa dice Más que mil tratados Y eso es lo que siento Bastante enterado Eres exquisita con gran asado Con papitas fritas Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres un pan blanco, me lo como todo sin de carne y miga La, 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 la La, 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 la El mundial de 62 es una fiesta universal Del deporte del balón Como consigna general Celebrando nuestros triunfos Bailaremos rock and roll Nos imparen la alegría Y de todo el corazón Agradecemos a quienes Nos brindaron la ocasión Y despues a la lucha Entraremos en el chío Tomala ¡medé de blanuda! ¡Doro según la iglesia! Un sonoro sacinet Y bailaremos retro Cohan Tomala ¡medé de blanuda! ¡Doro según la iglesia! Un sonoro sacinet Y baile con rocker Cámara, pétete, remata Gol, gol de Chile Un sonoro C.H. y bailemos rock and roll A los secretos extranjeros y retroalamos buen humor Y como pueden los chilenos Evidencia y corrección, y aunque sea la derrota Bailaremos rock and roll Dora, pétete, remata Gol, gol de Chile Un sonoro C.H. y bailemos rock and roll Y bailemos rock and roll Y bailemos alegremente Rock and roll Rock and roll Rock and roll Si el viento siente susurrar y tu carita acariciar, brinda de vida tu cariño, pues mensajero de mi amor es el de todo mi amor. Si lluvia sientes tu cariño, tu cariño merece, besan gotas que es mi llanto, al no estar tuyo y amarte tanto, amarte tanto, sin saber qué hacer. Aunque distante estés, tuyo es mi querer, todo es mal y espérame. guitar solo Cuando distante estés, tuyo es mi querer, todo es mal y espérame. Vuelve tus ojos hacia el sol, o si prefieres hacia el mar, Verás que el mar mi amor te lleva, y el sol refleja mi dolor, todo el dolor. Al estar sin ti, al estar sin ti, al estar sin ti. Prende una becita, prende una becita, prende una becita. Para que jamás se apague, y si necesitas algo en la vida, tantos malos ratos paguen. Busca tu destino, en el buen camino, el amor que llega una vez al sol, Prende una becita, no la dejes apagar. Prende una becita, prende una becita. Para que jamás se apague, y si necesitas algo en la vida, tantos malos ratos paguen. Busca tu destino, en el buen camino, el amor que llega una vez al sol, Prende una becita, no la dejes apagar. La, 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 la. La, 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 la. Vamos a la luna, vamos a partir, antes que haya otros que lleguen hasta allí. Toma la guitarra, y tú entras vos, y vamos a la luna, y ponerte el rock and roll. Creo, 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 creo que en la luna, lo nuestro, lo nuestro, va a gustar, va a gustar, Porque graba el mundo entero, el rock y el rock y el jazz. Creo, creo, creo que en la luna, lo nuestro, lo nuestro, va a gustar, va a gustar, Porque graba el mundo entero, el rock and roll y el jazz. Creo, creo, creo que en la luna, lo nuestro, lo nuestro, va a gustar, va a gustar, Porque graba el mundo entero, el rock y el jazz. Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad, Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad, prepararse que vamos a llegar. Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad, Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad, prepararse que vamos a llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!